Música Pato ¡Vamos, a todos! ¡Vamos los dos! ¡Y! ¡Venga y vaina! ¡Venga y vaina! ¡Venga y vaina! ¿Venga? ¡Venga, vaina! ¡Venga, vaina! ¡Venga! ¡Y vaina, vaina! ¡Aquí vaina! ¡Ya vaina! ¡A la izquierda! ¡I machst! ¡No entonces Lessor! ¡I y errado! ¡I y errado ya! ¡I y errado ya! ¡De lo de bratrón! ¡ini, y errado ya! ¡Rebraca! ¡Rebraca! ¡Para acá, para acá, para acá! Ok, şunu, para, para. Vamos a сейчас. ¡Somos! Letís. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Cuál es? No tengo que un minuto Ya debe llegar aquí ¡Okey! ¡OK! ¡Está poniendo! ¡Mira que baja! ¡Gracias! 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 ¡Derecha! 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 ¡Dere ¡Gracias! 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 ¡. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!